Llegaron los que tienen el control total Esto es una reencarnación Para volver a morir peleando Si se va a acabar el mundo hoy Quiero estar contigo hoy Si se va a acabar el mundo hoy Quiero estar contigo hoy Yo quiero morir peleando Peleando Yo quiero morir peleando Peleando No quiero estar contigo hoy Si no hay mañana, a mí no sale el sol Quiero morir, pero ya no vas a hacer del amor Ya tengo ready mi strength, vamos a bailar Antes que se acabe el mundo, ven Yo quiero mirarme en tus ojos Será que perreando te me sonrojo Con un trago en la mano y gozando a mi atojo Perreo hasta abajo, a fuego y si tú no veo Si nos queda pa' de horas, quiero verte un deseo Vamos a hacerlo en mis favor Quiero estar contigo Si no hay mañana, a mí no sale el sol Quiero morir, pero ya no vas a hacer del amor Causo de decirle a todas las mujeres que se suelten Que nos queda poco tiempo, que si quieren que rubiquen en la disco Que aunque estoy envuelto, soy loco por tocarlas Y llevarlas en mi viaje No quiero que me velen en ningún funeral Quiero que sea en la disco Con los pibis y la mano arriba No quiero a nadie llorando Al contrario, todo el mundo peleando Que si en realidad todo se está acabando Perreo, perreo, perreo Quiero morir bailando Perreo, perreo Quiero morir bailando Perreo, perreo Quiero morir bailando Perreo, perreo, perreo Si se va a acabar el mundo voy Quiero estar contigo voy Yo quiero morir, perreo, perreo, perreo Yo quiero morir peleando, peleando, yo quiero morir peleando, peleando, yo quiero morir peleando, peleando. Antes de que se acabe esta vida, lo que me gustaría es tenerte toda la noche y poderla ser de mía, es mi último deseo, yo quiero morir peleando. Antes de que se acabe esta vida, lo que me gustaría es tenerte toda la noche y poderla ser de mía, es mi último deseo, yo quiero morir peleando, yo quiero morir peleando, me despido gozando, me la vivo la vida corta y se está acabando, me la llevo y se me sigue pegando, yo quiero estar conmigo hasta cuando. Hasta el fin de semana, ese si no me mata mañana, mucha cantidad de panas, sé que me tiene ganas, vamos a matarnos, lo que siento por ti es profundo, antes de que se acabe el mundo. Estoy peleando, bailando, lo que me queda de vida, con una como tú y muchas bebidas, sin miedo ni ninguno nos fuimos pa' la esquina, para que te me pongas suelta y atrevida. Lo que quiero tímida, que el tiempo se agota, mientras me bailas, sexy me sube la nota, te noto bien en vueltas, sabes lo que te toca, hacer el amor con la ropa. Tal vez, esta puede ser la última vez, en la que tú y yo estemos, ya no hay nada que perder, si llegamos al extremo. Esta puede ser la última vez, en la que tú y yo estemos, ya no hay nada que perder, si llegamos al extremo. Si se va a acabar el mundo voy, quiero estar contigo voy, si se va a acabar el mundo voy, quiero estar contigo voy. Yo quiero morir peleando, peleando, yo quiero morir peleando, peleando. Si se va a acabar el mundo voy, quiero morir peleando, esto se va a acabar, pero es que nadie sabe cuándo, unos dicen por ahí que en el 2012, entonces poco tiempo que quede mejor que lo goce. Vamos pa' la disco, como eso de las doce, mala me así se me para el pingo cuando te doce, me imagino tú conmigo haciendo todas las voces, que fuma pero con dos cachas, rápido doce. Un whisky 18, dice que no se puso panty, pa' que le sintiera el chocho, me enseñó el ID, tiene 18, no cumplo hoy pero quiere que me coma el bizcocho, que Dios me coja confesado, aunque me pilla arrebatado, dándote un besito en la boca, bien enamorado. Y ojalá que no se acabe el mundo, pero si se va a acabar el entonces hoy te lo hundo. Quiero morir peleando con una dosis de tu cuerpo, no te despegues y disfruta de que estés, que tal vez sea la última vez que nos podamos ver, así que olvides de eso. Yeah, ok, solo queda una hora, no te demores y dámelo ahorrar, quítate teo y dejarlo todo a 13, sí, sí, que el mundo se va a acabar. Cuando me muera no me traigan flores, no quiero llantos ni preocupaciones, no, 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 quiero morir con una gata, dándole fuego, turis y un pausa. Y con una música cabrona, con un par de filas y un par de colones, me van a recordar como el más duro, al que los envidiosos les comió el culo. Si se va a acabar el mundo voy, quiero estar contigo voy. Si se va a acabar el mundo voy, quiero estar contigo voy, yo quiero morir peleando, 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 yo quiero morir peleando, peleando, yo quiero morir peleando, peleando. Chiqui, los machiamos el con 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 el Flow music, la maquinaria Donde ponemos el ojo, ponemos la bala Good quality records Yagimaki, los maquetón Vamos a morir perreando, baby